Luego sacarla y si me deja En mi cama, yeah En tu casa, yeah En las calderas, yeah Donde hubiera, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En las calderas, yeah Voy a muerte La nena más linda de toda la ciudad Tiene un go-go-go, huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para go-go comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco